Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pase Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano, ya me abolé No hay que hacer caso de lo que pase Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer He enamorado, sí con mi vida Un fracasado, no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Ya en vano, ya me desprecias No hay que ver La ch moto No hay que ver green Soy El